Ay, Maris y Marisán, Ay, Maris y Marisán Ay, Maris y Marisán, Ay, Maris y Marisán Yo también quiero bailar, bailan los demás Sabía que mi amor, hay un melo que ha tenido Algo de donde nace yo, y lo llaman miro vivo Ay, Maris y Marisán, Ay, Maris y Marisán ¡Ay, Maris y Marita! ¡Ay, Maris y Marita! ¡Oh, oh! ¡Ay, Maris y Marita! ¡Ay, Maris y Marita! ¡Ay, Maris y Marita! Compassionadita! Adiós Marita, adiós Maritita, adiós Marita, yo también quiero bailar, no baila y no sé nada.